Hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, el día de hoy vengo a hablar sobre el tema de las políticas nuevas de privacidad de Niantic. Yo ya me las leí y la verdad, la verdad, la verdad el único cambio interesante que se hace en esta nueva política que hay de Niantic es el cambio de privacidad de la aplicación y de un poco más adentro de eso porque la verdad que antiguamente nosotros teníamos un poco más de privacidad en cierto aspecto a nuestra información personal y a ciertas cosas dentro y fuera del juego en realidad, pero hoy en día ya con este nuevo cambio de las políticas no las voy a leer como les dije porque ya lo tengo listo, pero hoy en día el nuevo cambio de privacidad de Niantic hace que ya a la fecha de hoy tanto el juego como tu información es de ellos o sea, completamente ya no existe una barrera de impedimento de que diga que algo o sea, que tu información no les pertenezca realmente ya con este nuevo cambio tu información privada o sea, correos fotos todo lo que tenga acceso a tu teléfono ya ellos pueden tener acceso a esa información y les pertenece ¿ok? yo sé que suena descabellado y lo es pero Niantic en realidad no solamente vende ni vende Pokémon GO sino también vende información y esa información la saca obviamente de nosotros ¿ok? la saca de toda de toda la gente que juega el juego ahora esto claramente cambia rotundamente muchas cosas al respecto sobre lo que está sucediendo o lo que va a suceder con temas de de información o de venta de información de Niantic por un lado ya nos quitaron la privacidad completamente o sea ya no existe una privacidad entre el usuario y Niantic o sea más bien ya ahora simplemente Niantic tiene acceso a toda la información cuando quiera y como quiera y por otro lado la Synchro Aventura da lo mismo si está activada o no está activada igual sigue leyendo lo que tú estás haciendo en tu teléfono y en tu juego o sea tal vez mucha gente piense que porque no tiene activada la Synchro Aventura eso quiere decir que Niantic no sabe qué estás haciendo y eso es mentira porque la verdad honestamente Niantic sí sabe lo que estás haciendo y da lo mismo si la tienes activada o no activada la información igual está siendo vista y al fin y al cabo llegando al hecho final por decirlo de cierto modo ya valiste madre o sea no importa si si no la tienes activada o no tu información es de ellos o sea hay que tener algo claro si realmente te gusta Pokémon GO y realmente crees que es un juego que vale la pena jugarlo vas a tener que aceptar estas políticas porque son las únicas políticas que ellos tienen ellos ya no les interesa tanto pedirte permiso para usar tu información sino más bien van a usar tu información como a ellos les convenga y cuando les convenga o sea no 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 hay más que decir con respecto a eso o sea simplemente es lo que es ahora antes era un poco menos antes antes sí había un poquito más de privacidad entre comillas porque digo entre comillas porque igual tenían acceso a muchas cosas tal vez no a todas pero a muchas ok y pero pero ya con este cambio realmente me río porque realmente ya no no hay nada que esconder o sea cualquier cosa que ustedes estén haciendo dentro de su teléfono va a quedar registrado y va a quedar esto va a mostrarse o le va a mostrar a Niantic lo que ustedes están haciendo probablemente van a preguntar mucho con respecto a lo que es Fly porque lo sé que lo van a hacer y como yo no lo he comentado probablemente lo van a preguntar pero bueno lo voy a comentar para que se queden un poco tranquilos ok la verdad la verdad la verdad el tema del uso de softwares de terceros no ha cambiado ok sigue siendo lo mismo no no va a afectarles no le va a afectar a nadie esto porque la verdad lo que ellos buscan es más que todo vender tu información no no buscan sacarte del juego ok si quisieran sacarte del juego ya lo hubieran hecho hace mucho rato y y ya lo hubieran hecho hace mucho rato entonces no tiene mucho sentido decir que ellos quieren eso porque no lo quieren es lo que menos quieren supongo si no como les digo ya lo hubieran hecho pero si siento de que por lo menos cada día todas estas aplicaciones o juegos o lo que fuese te quitan más privacidad a a tu vida ¿no? o sea realmente tu vida en este momento ya no tiene privacidad y suene raro suene mal suene bueno o suene como quieran como quieran ustedes decirlo es lo que es chicos y no va a cambiar o sea honestamente no va a cambiar no es algo que vaya a cambiar no no va a cambiar entonces acostúmbrense a que en pocas palabras ellos tengan acceso al 100% de su información acostúmbrense a eso porque eso es lo que es y eso es lo que hay no hay más que eso entonces cualquier cambio que venga de ahora para adelante la verdad ya no hay que tomar mucho en cuenta lo que puedan decir porque ya el cambio mayor se tomó y yo no realmente no les podría decir por qué tomaron este cambio no podría decirles por qué realmente fue el el nuevo cambio de políticas de de Niantic pero yo supongo que es para tener obviamente más información y tener acceso a la venta de esa información más fácilmente sin que sean demandados claramente así con esto ya no pueden ser demandados por ningún lado entonces realmente hoy en día ya están muy protegidos y con lo que tienen es suficiente como para para poder como les digo vender su información a cualquier persona así que yo creo que ese fue el motivo del cambio la verdad así que nada hijos más que todo es eso el cambio ya saben cuál es los acabo de decir no es más allá de eso yo sé que ya con con lo que les acabo de decir es como suficiente o sea no es necesario poner más cambios en realidad las políticas porque no no tiene sentido o sea bueno para nosotros no tiene sentido la verdad yo creo que para nosotros no tiene sentido si nos ponemos a pensar es como bueno nos sentimos un poco más violados que antes pero ¿qué pueden hacer? o sea no hay nada que se puede hacer así que nada espero que entiendan de que estos cambios generalmente los hacen por temas económicos y es por eso o sea no tiene otro motivo no hay otra circunstancia o sea simplemente un tema económico y espero que entiendan de que esto no creo que afecte el uso de software de terceros o flies o flies como quiera llamarlo porque ya eso tiene mucho tiempo eso no es algo de ahora y realmente no siento que tenga mucha importancia en estos cambios de políticas la verdad así que nada chicos no se preocupen tanto solo disfruten el juego intenten no tener tanta tontería en el teléfono para que ni Antic no lo vea y los quiero mucho y los veo en un próximo video cuídense no lo vea